Niños quieren convertirse en Spider-Man y se dejan picar por una viuda negra. Termina mal. En las últimas horas, una noticia se ha hecho muy viral y ha generado un gran impacto. Algunos les ha causado gracia, otros se han asustado, pero muchos más han dejado ver que esto debe servir para una reflexión. Ahora te voy a contar la historia completa para que tú formes tu propia opinión. Comencemos diciendo que Spider-Man, el hombre araña, es uno de los superhéroes más populares. Y aunque las historietas de superhéroes fueron creadas para los jóvenes y adultos, actualmente los niños también son fanáticos de los superhéroes. Sobre todo de algunos como Spider-Man. Obviamente esto lo sabe Marvel, quien es dueña de Spider-Man. Y por eso ha presentado Spider-Man jóvenes, algunos incluso siendo niños. Por ejemplo, el Spider-Man de Tom Holland realmente era un adolescente que iba en secundaria. Y lo mismo con Spider-Man de un nuevo universo, llamado Miles Morales. En la primera película era un niño, pero que a los niños les gusten los superhéroes y amen a Spider-Man, a veces puede provocar que las cosas se salgan de control. Y es que en Bolivia, tres niños, entre los 12 y los 8 años, se les ocurrió la idea cuando vieron a una araña que los picara. Y así poder tener superhéroes como el popular superhéroe. Esta araña le llamó tanto la atención por su apariencia. Y es que realmente era una viuda negra. Recordemos que en la historia original, Spider-Man recibe sus poderes cuando es picado por una araña radioactiva. Es así que comienza a sufrir cambios que lo vuelven un ser con superpoderes. Es así que los niños de 12, 10 y 8 años, intentaron lograr lo mismo, haciendo que les picara la araña. El suceso habría tenido lugar en una zona rural. Ahí los niños vieron al pequeño animal y con ayuda de un palo, molestaron a la viuda negra, la cual los atacó. Y los picó. Pero no recibieron superpoderes, lo que ellos esperaban. Sino más bien, el efecto del veneno que el animal les inyectó. Es así que los niños sintieron dolores musculares, sudoración, fiebre y temblores. Y fueron de emergencia a un hospital, pero como no presentaron mejoras, tuvieron que ser trasladados al hospital especializado del niño en La Paz. Estando ahí, por fin fueron estabilizados. Y a partir de entonces se mejoraron, ya que no presentaron reacciones alarmantes. Y es que hay que ser claros. En general, el veneno de la viuda negra no es mortal. Pero las reacciones en los niños pueden ser más fuertes. Y si alguien es alérgico, podría terminar en desgracia. Un punto claro es que este caso ocurrió ya hace un tiempo, incluso años. Pero hasta ahora se ha hecho viral. Sería el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud de Bolivia, llamado Virgilio Prieta, quien dijo lo siguiente y cito. Comparto esto porque es una enseñanza para que los padres tengan cuidado. Para los niños todo real. Las películas pueden ser reales, los sueños son reales y ellos son la ilusión de nuestras vidas. ¿Cuál es la reflexión de este caso? Bueno, en primer lugar, que hay que entender que los niños son niños. Incluso uno podría decir, bueno, uno de ellos tenía 12 años. Pero al final son niños y se creen todo. Y a veces, todo se puede salir de control por esa misma inocencia. Es así que no hay que robarle la inocencia, pero hay que tener cuidado con lo que ven, porque todo lo absorben. Incluso podrían ponerse en riesgo, como en este caso. Y es que, aunque a alguno les cause gracia, la realidad es que a los niños no les fue bien. Y que tuvieron que ser llevados a un hospital especializado para mejorarlos. Lo bueno es que todo terminó bien. Pero te repito, ten cuidado con lo que absorben los niños. Con lo que ven en la televisión y sobre todo en las redes sociales, como TikTok. Las redes sociales no son para niños. Y hay muchas películas que parecen que son para niños y no lo son. Porque les meten ideas y les hacen pensar ciertas cosas que uno como adulto sabe que es mentira. Pero ellos, en su inocencia, creen que es real y todo podría terminar bastante mal. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Demente. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.